Pues vamos a ver cómo funciona este escáner, el escáner WIND para hacer Shurvets, arbitraje deportivo. Aquí salen muchas, luego te enseño cómo poner más o menos casas, está disponible para muchas casas de apuestas tanto en España como en Latinoamérica y es cuestión de simplemente entrar y ver cuál te encaja. Yo tengo unas casas de apuestas ya predefinidas y me van saliendo salen bastantes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí de fútbol, que es de más de 4,5 goles y menos. Este ejemplo estará muy bien porque se parece mucho a los otros vídeos en los que explico. Bien, puedes verlo desde aquí o a mí lo que me gusta hacer de hecho es copiar todo esto, por si acaso salen bastantes más y sin querer lo pierdo y me lo pego en un documento, así lo veo en grande. Y la gracia de ver esto es que es como izquierda y derecha, quiero decir que tienes por un lado Betfair y por el otro William. Tienes por un lado el equipo Olde Veste y por el otro equipo Norwich. Tienes por un lado el más de 4,5 goles y por el otro lado menos de la cuota de 4 y la cuota de 1.44. Así que voy a internet a las casas de apuestas. Hemos dicho que es Betfair, que lo tengo aquí, y William Hill. Ahí está. Lo que tengo que hacer primero todo es iniciar sesión. Pues vale. Obviamente tienes que tener una cuenta ya creada y tienes que enviar dinero previamente. Tienes que ya tener dinero para apostar, ¿no? Aunque en este caso es más invertir que apostar, porque las ganancias están aseguradas. Pongo mi contraseña, no la mires, por favor. Es broma, salen puntitos. Vale. Ya he entrado y ahora voy a entrar a William Hill. Iniciar. Contraseña. Vale. Ya estoy. Esto es importante, ¿no? Como ya tener las dos casas de apuestas abiertas. Igual que ahora voy a ir a localizar una de las apuestas y luego la otra antes de apostar ninguna cantidad es tener las dos abiertas, ¿no? Ahí para como bien controlado y asegurarte que coinciden las cuotas y todo, básicamente. Así que voy a localizar el partido. Bien. El evento es este equipo de fútbol contra este otro que, la verdad, no tengo ni idea de quiénes son. Es la liga Dutch Cup. Dutch, esto creo que es Países Bajos o Holanda. Vamos a ver un momento. Copa de los Países Bajos. Sí, así es. Lo puedes buscar en internet así muy rápido. Vale. Pues por un lado tenemos la casa de Betfair, al equipo de Oldeveste, la apuesta de más de 4,5 goles en total del partido y que se paga a 4. Vamos a ver si esto es así. Bien. Pues voy a Betfair. Esta no es esta. Voy al Sportsbook, ¿vale? En Betfair se busca aquí. En este caso no hay un buscador así que tengo que buscarlo un poco más manual. A ver. Voy a fútbol, competiciones, HD Holanda, aquí, Copa Holanda. Vale. Clico ahí y ahora buscaré, a ver cómo se llama, si es que no me acuerdo, Oldeveste. ¿Cuál será este equipo? Oldeveste. Vale. Aquí lo tengo. Clico y ahora voy a ir a buscar que sean más de 4,5 goles y que se pague a 4. Vale. Más de 4,5 goles. Clico aquí en goles. A ver dónde está esto. Mira. Más o menos de 4,5. Más. 4. ¿Ves? Lo ves aquí. Si no luego te hago zoom. Pero ves aquí cómo sale 4. Pues pincho. Vale. Y lo tengo aquí. Lo pongo un poco más aquí a la derecha para que lo veas. Vale. Y la dejo aquí. Todavía no hago nada. Ahora voy a la otra que es William Hill y buscaré el equipo Nordwick. Vale. Pues voy a William Hill. Ves que aquí tengo un buscador de buscar y busco Nord, no sé qué más. Ya me lo encuentro aquí. Clico. Espero a que cargue. Voy a goles. Voy a buscar que haya un total de... Aquí. De 4,5 goles. A ver cómo era. Tienen que ser menos de 4,5 goles y que se pague 1,44. Vale. Menos de 4,5 y se paga 1,44. Perfecto. Clavado. Pues clico y hasta aquí. Bien. Ahora ya tengo estas dos. Así que toca beber un vaso de agua un momento muy rápido. Vale. Y ahora sí, ponerse a ello. ¿Cómo sé exactamente cuánto invertir? Bien. Pues yo lo que hago es usar una calculadora. Vale. Y pronto aquí también en el Telegram incorporarán una calculadora o quizá no sea en este Telegram pero sea en su página web. Vale. Que les estoy ayudando a hacerla. De hecho, por eso, pues conozco bien que lo están haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Pero otra opción es ir a surebet.com. Vale. Y aquí, si en vez de le quito el 3 este para ver cómo opciones de dos partidos. Vale. Filtro. Clico aquí en la calculadora y puedo aquí cambiar las cosas. Por ejemplo, una cuota era de 4 mientras que la otra era de 1,44. Y pongamos que quiero invertir 50 euros. Pues tengo que invertir 13,24 y 36,76. Lo que pasa es que esto de invertir decimales pues no sale muy bien la cosa. Así que le doy aquí a redondar decimales. Y ahora sí. Mira, ¿ves? Puedo apostar en la de cuota 4 13 euros y tendría un beneficio de 2 euros asegurados si fuese esta la apuesta que ganase. O bien la otra en la que invertiré 37 euros y ganaré 3,28 si se da este caso, esta apuesta y no la otra. Vale. 13 y 37. Pues voy ahí. En esta que se paga 4 voy a invertir 13 euros. Lo dejo aquí preparado. Voy a la otra y en esta voy a tener que invertir 37. ¿Verdad que era 37? Sí. ¿Verdad? Vale. Pues ahora ya le puedo dar a las dos. Realizar apuesta. Apuesta realizada. Ahora voy a William Hill. Hacer apuesta. Apuesta realizada. Y ya está. Voy a ganar seguro porque o bien van a haber menos de 4,5 goles o bien van a haber más de 4,5 goles. No puede pasar algo entre medias. No puede haber 4,5 goles porque en el fútbol no pueden haber medios goles. Así que voy a ganar una de las dos apuestas seguro. Mira, ¿ves? Si hubiese menos de 4,5 goles voy a ganar esta apuesta y no la otra pero voy a ganar 53,44. Y yo he invertido 50 euros en total, ¿no? Y en cambio si perdiese esta apuesta pero ganase esta otra pues ganaría 52 euros. De los 50 invertidos pues ganaría 2 euros. Eso es como un 4% o bien un 6% que es lo que pone ya aquí en el Telegram. ¿Ves? Ya te avanza que hay un porcentaje de ganancia que vas a ganar 6%. Así que en este escáner de Scanner Win que se llama en este caso puedes ver un montón de oportunidades y según las casas que tengas. Por ejemplo, yo ahora imagínate que voy a borrar todas las casas que tengo. Se te borran todas y ahora tienes que añadir en este caso ahora mismo una por una. Luego cada vez lo van mejorando. Por ejemplo, clico aquí en añadir casa y ahora añadiría pues por ejemplo Sportium, ¿no? Si ya tuviese una cuenta y ya tuviese dinero en Sportium. Ok, y ahora si le doy a listar casas puedo ver como estas son mis casas, la que me va a enseñar este bot. Así que tengo que añadir más casas, ¿no? Listar casas, imagínate... Ay, perdón. Añadir casa y ahora voy a añadir pues por ejemplo alguna que tenía antes B365. Perfecto. Y ahora voy otra vez a añadir otra casa. Pues ahora voy a añadir por ejemplo la de Bwin, ¿vale? Voy a listar casas y voy a poner una más. Por ejemplo, ¿cuál tenía yo ahora? Por ejemplo, William Hill, ¿vale? Le doy a listar casas y aquí puedo ver las casas que ahora mismo va a tener en cuenta este escáner que son las casas que yo estoy usando. Y estas son las casas que ahora tengo configuradas para que el bot me diga las oportunidades, las sure bets que van a ir saliendo. Y salen un montón y obviamente cuantas más casas tengas y pongas pues más seguido van a salir. Pero vamos, ya te digo que este rastreador que se llama Scanner Win es de las que más oportunidades, más sure bets salen y es de los más baratos también del mercado. Porque sí, obviamente no son gratis. Cualquier escáner que encuentres por el mercado que realmente funcione bien, pues todos son de pago. Pero este es de los más baratos y de las que más sure bets salen, como te decía. Ya has visto que para hacer una sure bet así se tarda tan solo unos minutos y ahora puedes hacer más sure bets en las mismas casas de apuestas o en otras casas de apuestas, en otros partidos, en otros eventos deportivos o lo que sea. Espero que te haya gustado, destroza el botón de like si es así y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.